Es mi Salvador ¿Quién es aquel que caminaba encima de las aguas Y cuando hablaba el mar se calmaba? Ese es mi Salvador Y el libro de Filipense dice que no hay otro nombre dado a los hombres El nombre de Jesús El nombre que es sobre todo nombre Ante Él toda rodilla se dolará Y toda lengua confesará Que Jesús es el Señor Por eso hoy, mañana y siempre Gritamos alabanzas al Cordero de Dios Aleluya Jesús Tú eres santo Toda la obra Pertenece a ti Jesús Jesús Tú eres santo Oye Y toda la obra Pertenece a ti Gritamos Gloria 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 Oh, santo Alabanzas Al Cordero De Dios Gritamos Gritamos Gloria Gloria Dada alabanzas al Cordero de Dios. 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 Damos gloria y alabanzas al Cordero de Dios. Damos gloria y alabanzas al Cordero de Dios. Dada alabanzas al Cordero de Dios. Gritamos gloria y alabanzas al Cordero de Dios. Levanta tu mano al cielo y dale gracias al Cordero de Dios. Dada alabanzas al Cordero de Dios. Dada alabanzas al Cordero de Dios. Gritamos gloria y alabanzas. Gritamos gloria y alabanzas al Cordero de Dios. Si tiene algo que agradecerle en el día de hoy. Dada alabanzas alabanzas al Cordero de Dios. Cordero de Dios. Cordero de Dios. Y el Señor se la llevó. Y me pidieron que oficiara el servicio fúnebre. Amén. Y este cántico que cantamos en la noche de hoy. Es la versión, la versión en español de Praises to the Lamb. Un cántico en inglés. Y mientras ensayaba para cantar en el servicio fúnebre. Comencé a cantarlo en español. La misma letra. El mismo mensaje. Y yo dije cuando lo grabe. Quiero ir a Puerto Rico. Y compartirlo con mis hermanos allí. Así que gracias. Gracias por recibirme. Y para siempre le daré gracias. Al Cordero de Dios. Denle un aplauso fuerte al Señor. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.